Hey, buenas a todos, estamos aquí de vuelta y empezamos a lo grande con Faze Nuevo episodio de este maravilloso juego, bueno lo dejamos aquí súper rápido Lo dejé rápido en el episodio anterior porque ya veía que se venía cinemática con Faze Y que iba a ser larga, entonces se alargaría demasiado el vídeo Así que nada, vamos allá Y estamos ya a nada de enfrentar a Faze, probablemente haciendo una o dos misiones más Lo tenemos hecho No tengo pruebas, tampoco dudas Hombre, compañero, cuánto tiempo sin vernos No pasa nada Sé que has venido a por mí No pasa nada Ella lo sabe Como todo el mundo Crees estar haciendo lo correcto Crees que debes rescatarme Pero No quiero No quiero volver Vale, pues entonces nada Te dejo Tú te lo pierdes Jamás Te han lavado el cerebro Te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida O sea Lo que estás haciendo con ella ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso Un deportista de élite Una estrella de cine Que todos somos novatos con talento Pero no Eso Eso no es cierto Vamos Vidas aburridas Haciendo Lo que nos mandan a hacer otros Día tras día Todos hablan del libre albedrío Pero En serio ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? No, no, no Buena pregunta No vivimos nuestra vida Si no habla de otros Creemos ser libres Pero Es mentira Es una ilusión Joder, tío Ya estoy harto Harto de Decir sí a todo Estoy harto de ser el chico de los recados Y estoy harto De recoger la basura Estoy harto Porque Si la vida es así ¿Qué sentido tiene? Este sitio Me ha dado la oportunidad De ser algo Que jamás pensé Que pudiera ser Feliz Tranquilo Volveremos Volveremos juntos A nuestro Tarea de sheriff Al fin y al cabo No es a eso A lo que se reduce ¿Qué quieres que te diga? La vida son muchas cosas Es una parte No confíes en el gozo Debes encontrar al Marshall Es el momento No dejes que el Marshall Cruce esas puertas Vale, pues Vamos Tenemos que ir pa'lante Y así el Marshall Pues no pasará Sí, si más rápido no podéis Voy al ritmo que puedo Crack Vamos a salvarlo Eliminación Quebralo Suerte que para el episodio En... En el capítulo anterior Porque era evidente Que esto iba a ser Larguito Y se va acercando El final del juego A ver, aún quedan Bastantes episodios Pero a lo mejor No tantos A lo mejor en... En siete Ocho episodios Ya tenemos el final Tal vez O en más O en menos Quién sabe Vas muy bien Oh, Dios, Tracy Calme esa jeringa Calmate, Kahnzebúr Mírame, mírame Calma No, drogas, no No, no Estiabúrk Las drogas son malos, chicos A recordarlo A no ser Serás que Face es jodida ¿Y en mí qué? ¿En mí se puede confiar? Pregunto, eh Voy a hablar con él Bueno Evadiendo responsabilidades Me entienden Pues de aquí De una hemos vuelto Vale, perfecto Pues ya está Eh... No tenemos ninguna misión más ¿No? Por aquí ya Así Principal Ah, sí, aquí abajo, hombre Esta Ya está Hostia, Nick Ray Vamos, vamos Hombre, que tenemos A nuestro compañero Nick Ray En las avionetas Vale, pues vamos Vamos a hacer las misiones Del bueno de Nick Y con eso Finalizaríamos el episodio de hoy Me he pasado la vida Buscando más a lo que decir Sí Es que a mí me acabo en la vida Si te das cuenta La palabra que más escuchamos Es no Te vas a pensarlo A lo largo de tu vida La palabra que más vas a escuchar Es no Para todo lo que hagas Tu respuesta va a ser no Desde pequeños Papá, mamá ¿Puedo hacer esto? No Mamá, papá ¿Puedo salir? No Mamá, papá ¿Puedo drogarme? No Mamá, papá Mi novio está embarazada Sí ¿Cómo? En fin Dale, hemos fiado el coche Bueno Eh, vamos a ir a A full Con este coche se llega súper rápido A todos los lados Es más Es más rápido Con el helicóptero Lógicamente Pero vamos Que con esto tampoco Te puedes quejar Eh, bueno Esto queda un demarcado Y esto Bueno Cuando el juego quiera Carga el mapa Vale Está un poco más adelante Un poco de descontrol Ahí por aquí Todo hay que decirlo Vamos a poner calma No os preocupéis Vaya Estamos sin Estamos sin explosivos Bueno Tiros de proximidad Que ya irán petando Nick ¿Puedo hablar contigo? No ¿Quieres acabar primero Los problemas? Lo entiendo Ahora vamos No Espera No, esto no Me he equivocado Para abajo ¿Puedo hablar contigo ya Compañero? Me he quedado tirado Estamos atrapados No, hombre, ¿no? Exagerado Que mataré a ese hijo de puta De John Seed ¿Viste a esos santitos Largarse con mi avión? Lo necesito Era nuestra única forma De salir de aquí Iría yo Pero mi mujer está embarazada Y puede dar a luz En cualquier momento No sé qué hacer Es que Sin el avión Estamos jodidos Por favor Necesitamos tu ayuda Disculpa No me gusta Ponerte sentimental Por cierto Me llamo Conociendo a la secta Habrán llevado el avión A la hacienda de John Seed Es la única En la que se podría Aterrizar ese trasto Sé que es mucho pedir Pero Estoy desesperado Es gracioso Porque o sea No me conoce de nada Y ya el chaval Me pide que vaya aquí A la hacienda de John Seed Vale Tengo que Tengo que liberarla No me vas a dar Encima ni un No sabotear No Se da un soplete Fantástico Eh Voy a por Por mi coche Y A ver si No tardamos Demasiado A lo mejor Se me hace un poco Más largo De lo esperado La misión Pero voy a intentar Hacerlo rapidito Espero que no haya Ningún Ningún lago Ni nada Por aquí Mira Por aquí Hay Hay un camino Así que ya está Vale Pues vamos a hacerlo Rapidito Vamos a llegar Lideramos el puesto En 3-4 minutos Y ya está Y así ya tenemos La misión Completada Todo de una Ojito Ahí al animal Que se ha cruzado ¿Has visto que salto Ha hecho el animal Al cruzar? We love you Me too Ojito al paisaje Este De catarlo Con la luna Justo arriba Del punto Aquí Yes Sí Esto es un enamorado Del Del sí Y esas cosas Un momentito Vale Y ya está Vale Siempre pues Suma un poco Y viene bien Y ya podemos Seguir con nuestra aventura Y vale En cuanto la viene Para abajo Como siempre Queríamos hacerlo En sigilo Pero evidentemente Va a ser que no Espera Espérate que me matan Hostia Dios Se me llegan a matar Vísteme despacio Que tengo prisa No me deja Coño que no me deja Apiar la arma Tío Y estoy Sin 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 balas Vale Esto va a petar Esto también Esto también Matemos gente Por ahí Enfrente Ojo Cúrate 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 Volvemos atrás Recuperamos Está costando Como era de Espera La cienda De John Sheep Tiramos Las granadas Vale Vale Perfecto Por un momento Nos hemos Quedado en dos Ocasiones A un toque Pero bien Vamos a ir Lo sacamos adelante Vale Hemos subido de nivel Hemos avanzado un pelín más Y ahora Dos cosas Una Recupero Aquí Conseguir un poco De De munición No Si no me preocupo Ahora lo que tengo que hacer Es encontrar el avión De Del bueno de Sid Que para eso Ya hemos venido Por si no Por si no Os acordabais La verdad Aquí no Si Sube al avión Y vale Vamos a dejar el episodio Aquí Porque ahora Esto se va a hacer Un poco largo Y bueno Como lo dejamos aquí Que hemos completado La La hacienda De John Sid Y ahora que tenemos Que volver el avión De Nick Rike Y hablaremos ahora En el próximo capítulo Aparte que En el próximo Aprenderemos un poco A usar el helicóptero Una de la avioneta En este caso Y pues nada Como siempre Agradeceros Que habéis aguantado Hasta aquí Los que Has quedado hasta el final Y nada Espero que Hayáis pasado genial Y que nos podamos ver En el próximo episodio Que tengáis ganas De ver como sigue Así que nada Esto ha sido todo Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós